Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un teléfono marca Samsung El modelo es el Galaxy S7 Para hacerlo tengan en cuenta que este procedimiento va a borrar toda su información Asimismo van a ocupar la cuenta de Google si le han vinculado una También este método lo pueden aplicar cuando su teléfono está muy lento o bien no está funcionando adecuadamente Bueno lo que tienen que hacer primero es apagar el teléfono y vamos a presionar primero y sin soltar el botón de home o inicio sin soltarlo Enseguida presionamos el botón de subir volumen sin soltar Y por último presionamos el botón de encendido sin soltar Cuando encienda solamente soltamos el botón de encendido y continuamos presionando los otros dos botones Soltamos los botones y aparece este pequeño robot Aquí vamos a esperar unos segunditos Continuamos esperando unos segunditos Y en automático va a mostrarse el menú el cual vamos a ocupar Soltamos el botón de encendido y se despegando Va a aparecer este pequeño menú Ahora con el botón de bajar volumen Bajamos hasta la opción llamada WIPI Data Factory Reset Y tocamos botón de encendido Bajamos a la palabra Yes Y tocamos botón de encendido Y comenzará el reseteo o borrado general Listo, ahora bajamos a la opción llamada WIPI Cache Partition Y tocamos botón de encendido Bajamos a la palabra Yes Y tocamos botón de encendido Listo gente, ya hemos terminado aquí Solo resta reiniciar el celular Oprimiendo botón de encendido O bien si ustedes gustan también pueden apagar su teléfono Seleccionando la última opción, Power Off En mi caso pues yo lo voy a apagar Y toco botón de encendido Listo gente, cuando vuelvan a encender su teléfono Van a notar que va a demorar en arrancar Alrededor de 5 minutos Sean pacientes Esto es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo Bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial No olviden darle like al video Asimismo les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!